No se te ve bien Carolina No me digas que lo ha vuelto a hacer Si quieres hablarnos de eso... Ese tiene que dejar de pegarte ¿Qué? 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 Sí, la violencia no siempre afecta Las mujeres que imaginamos Cualquier mujer puede ser abusada un día Esto puede tomar diferentes formas La violencia puede ser... Física Sexual Económica Administrativa Pero... ¿Qué es exactamente la violencia conyugal? La violencia conyugal comienza cuando uno de los cónyuges quiere controlarlo todo Decidir todo por el otro Evitando así que su pareja haga cosas sin él Y creando una relación de dominación donde la violencia física puede hacer su aparición Y no es solo una vez Se repite sin cesar La víctima no se siente bien Se encuentra triste todo el tiempo Se deprime No tiene una vida social Porque no tiene ganas O porque el otro lo impide Ella puede incluso ponerse enferma La violencia conyugal descompone, destruye lentamente ¿Y qué hay que hacer en estos casos? Hablar con alguien es el primer paso Y es posible quejarse en la estación de policía o gendarmería Todo mundo tiene derecho a presentar una denuncia Con o sin documentos Hable o no hable francés Incluso sin documentos Las autoridades tienen la obligación de tomar en cuenta tu denuncia También se puede solicitar audiencia al fiscal de la república Mediante una carta dirigida al tribunal En algunos casos estarás invitado a ir a la unidad médico judicial en el hospital de Cayena Donde un médico especialista te examinará Es gratis y confidencial La policía hará una investigación Y convocará a tu atacante Al final de la investigación Los tribunales decidirán sobre las sanciones Pueden ser una compensación Una prohibición de acercarse a la víctima O a su hogar Y en casos graves Una pena de prisión Y si es mi vecina que sufre violencia ¿Qué puedo hacer? Ayudarla a salir del silencio Ok Hay que hablar, ¿sabes? A los amigos A los vecinos A la familia A los profesionales de la salud A los trabajadores sociales ¡Hablar! Y también puedes ponerte en contacto con profesionales en estos temas El árbol de queso La asociación 973 AAVIP para las víctimas de delitos O la CDAT El Consejo Departamental de Acceso a los Derechos No olvidemos a los niños ¡Protejámoslos! La violencia perpetrada en frente de los niños Puede tener consecuencias muy graves Por toda su vida Puede tener dificultades en la escuela Aislarse Estar triste Volverse violento Por cierto, de acuerdo con la ley francesa Un niño que presencia una violencia es considerado como una víctima Entonces, si conoces situaciones de violencia conyugal En la que un niño es testigo Llame inmediatamente al 119 Al igual que los niños Las personas mayores Y las personas con discapacidad Son vulnerables Tenemos la obligación de protegerlos Informando los hechos de violencia que les atañen Es la ley La violencia conyugal nos afecta a todos Amigos Vecinos Testigos Reaccionemos Música 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 Música